Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Acá te voy a presentar un nuevo capítulo de Desafío 20 años. Espero que te guste. Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Para este capítulo 64 en el desafío 20 años, el 1064 inicia en beta, donde los desafiantes discuten sobre el hombre que debería portar el primer chaleco de sentencia. Posteriormente, Hércules es el elegido para ir a Omega y darle la noticia a Renzo, argumentando que no ha ido muchas veces al box negro. Alejo y Natalia tienen una conversación acerca de Kevin, en la que ella asegura que él podría influir en que no la sentencien tan pronto e insiste en que siente que vivió mucho tiempo con él, por lo que cuestiona al capitán del equipo rosado por el hecho de querer eliminarlo. Durante la llamada de Andrea Cerna, la presentadora comenta cuánto dinero hay en cada uno de los grupos, mientras que Beta cuenta con 114 millones de pesos. Omega tiene 73 millones de pesos. Quienes ganen el mejor equipo del ciclo obtendrán 30 millones de pesos. Antes de salir al box azul, Dixon habla con las mujeres de Beta y les menciona lo que la impulsó a irse a Brasil y las dificultades que tuvo que atravesar desde su llegada. Para este capítulo se llevó a cabo el gran desafío de sentencia y servicios. Beta y Omega lucharon por la luz, el agua, el gas y el arriendo de la casa. Una dura prueba en el box azul, que para ganarla se requirió agilidad en el agua, puntería, rapidez y mucho trabajo en equipo. Los ganadores fueron el equipo Beta.